Muchas gracias, José. Estamos... Ok, Luis ya presentó la diapositiva. Creo que sí, Luis, podemos iniciarle la exposición. Ok. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, sí. Sí, güey, correcto. Bien, ok. Ok, muchas gracias, Cortés, por darnos la presentación. Buenas tardes con todos. Quien les habla es Luis Alberto Guaira, que con mi compañero Gallardo vamos a dictar la clase introductoria de Diagrama de Redes. Gracias, compañero Luis. Bueno, para los que no me conocen, soy Leonardo Gallardo, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad. Último ciclo, el 22, ya estuve cursando el sexto ciclo relativo. Y como mis antecedentes, puedo mencionar que fui miembro del TEFI-GIM en el periodo 2019-2020, además de miembro del semillero de la ICI en el año 2020. Como cualidades, podría destacar que soy proactivo, con habilidades comunicativas, trabajo en equipo y con conocimientos informáticos como Excel y AutoCAD. Bueno, como les dije antes, mi nombre es Luis Guaira, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas. En el periodo 2022, cursé el sexto ciclo relativo. En todo este tiempo que llevo como estudiante, fui miembro activo del SME 2019, miembro del ICI en el año 2019, además he sido ganador del concurso AB 2019-1. Como cualidades, me destaco como una persona con una facilidad para trabajar en equipo y liderazgo. Soy proactivo y tengo conocimientos en el AutoCAD. Muy bien, entonces daremos comienzo a la exposición por saber cuáles son los puntos por abordar en esta segunda clase. El día de hoy conoceremos acerca de la definición de diagrama de redes, así como su terminología. Explicaremos las dos técnicas más destacadas entre los procedimientos formales basados en teoría de redes, que son el PERT y el CPM. Además, entenderemos qué es la ruta crítica, así como los tipos de holguras a las cuales se denominan Free Flow y Total Flow, y cuán importantes son estas para la estimación en la duración de un proyecto. Explicaremos cuál es el método de solución con su respectivo ejemplo aplicativo. Bueno, para la buena administración de proyectos, se requiere una implementación, programación y coordinación de actividades interrelacionadas. Y bueno, para ello, los diagramas de redes, cuya definición es que es un diagrama de redes, se define como un conjunto de puntos llamados nudos, y bueno, o vértices, que son unidos entre sí mediante una línea llamada rama o arco que circula a través de ella un flujo de cualquier tipo. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver algunos claros ejemplos a lo que nos referimos en la diapositiva anterior. Como primer ejemplo, tenemos que uno de nuestros nodos sean los puertos marítimos, que los arcos o ramas son el rumbo por el cual va a transitar nuestro flujo, que lo vamos a considerar a los barcos. Como segundo ejemplo, tenemos que los nodos pueden ser los aeropuertos, y los arcos o ramas son las líneas aéreas, y el flujo serían los aviones. Y como tercer caso, o bueno, traje de tercer ejemplo, lo cual lo podemos ver en la imagen, es que los nodos pueden ser las estaciones de bombeo, los arcos o ramas, las tuberías, y el flujo sería el fluido. Muy bien. Ahora pasaremos a entender la terminología. Como bien hemos explicado anteriormente, el diagrama de redes consiste en un conjunto de puntos, conjunto de líneas, que unen ciertos pares de puntos, los cuales se llaman nodos o vértices. Por ejemplo, la red de la figura tiene siete nodos que son representados por siete círculos. Las líneas se llaman arcos o ligaduras, aristas o ramas, dependiendo de la literatura. Y, por ejemplo, la red de la figura tiene doce arcos que corresponden a los doce caminos del sistema. Haciendo una atención que el siguiente diagrama no se indica el flujo. Es una red no orientada. Siguiente diapositiva. Luis, siguiente diapositiva. Bueno, creo que hemos tenido algunos problemas. Por favor, disculpen unos minutos a ver si llega a conectarse de nuevo mi compañero. Bueno, este... Tomemos esto como una pausa, ¿no? Hasta el momento, lo que hemos tratado, lo que nosotros buscamos aprender, es que cuando nosotros llevamos el curso exactamente este tema de diagrama de redes, se tienen bastantes términos, ¿no? Y el docente a cargo es muy meticuloso con cada uno de estos. Es más, sus preguntas teóricas son conocidas porque son extensas. Se abarca como el 60% del examen y son... suman en total, no sé, 14 de los 20 puntos. Por tal razón, nosotros queremos hacer hincapié en la teoría. más en el diagrama de redes que por los elementos consisten en una gran variedad dentro de la terminología. Bueno, creo que de momento no creo que tengan duda alguno de los presentes. Si es que nos alcanza el tiempo, mi compañero Huere y yo en el ejemplo aplicativo quisiéramos mostrarles un Excel porque nosotros solíamos repasar de esa manera, ¿no? Ah, y también recalcar que de la forma que nosotros desarrollaremos el ejemplo aplicativo va a ser cómo es la que se debe presentar de forma escrita durante el examen, ¿no? Sí, ya volvió mi compañero, solo hay que esperar a que pueda volver a compartir la pantalla. Sí, disculpen, se me corta la internet. A ver. ¿Se logra observar? Sí. Ok. Habíamos terminado esta diapositiva y tú ibas a continuar con la siguiente. A ver, bueno, ahora continuando con la terminología, tenemos dos términos en los cuales haremos referencia, las cuales son la cadena o el ciclo o circuito. En primera comenzaremos con la cadena, que es un conjunto de ramas en sucesiones que unen los nudos. En cambio, bueno, como se observa en el gráfico, ahí se puede observar una sucesión de cadena y como segunda tecnología tenemos que es el ciclo o circuito. Esto es una cadena cuyo nudo inicial coincide con el nudo final y dicho ejemplo lo podemos observar ahí, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Muy bien, continuando con la terminología, ahora nos toca hablar de qué es un bucle, ¿no? Un bucle simplemente es una rama cuyo origen y destino pueden ser confundidos. Como se observa en el gráfico, hay dos formas de representar un bucle, pero no tiene mayores usos en los que son los problemas aplicativos del curso, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos lo que es una cadena que ya se ha mencionado, como otro término tenemos una red conexa que viene a ser aquella en la cual entre todo par de nudos de esta existe por lo menos una cadena. Ahora, hablando de la red inconexa que es aquella que no está conectada y bueno, como otro tipo de terminología que sería el árbol que es aquella red conectada que no tiene ciclos y bueno, una nota muy importante es que una red que tiene nudos es un árbol siempre y cuando si se tiene n-1 ramas y ningún ciclo. Siguiendo con la bueno, terminología tenemos acá la red orientada o flechada que se da cuando una rama de se puede decir de una red está orientada siempre y cuando existe un sentido atribuido a la rama de modo que uno de los nudos se considera como punto de inicio y el otro como un punto de destino. La red orientada ya viene a ser como consecuencia de la anterior y se da cuando todas las ramas de la red de las flechas y la orientación de las ramas es la dirección factible del flujo a lo largo de esta y ahí se puede observar el nudo fuente que es aquel por donde entra el flujo a una red que la denominaremos S y el nudo destino que es aquel por donde sale el flujo de la red que tiene el símbolo T Muy bien las ventajas desde cuando uno empieza el curso siempre se enfatiza que la investigación de operaciones es muy importante para cualquier organización porque usa herramientas gerenciales modernas las cuales sirven para el planeamiento estratégico organizar dirigir ejecutar controlar y evaluar los resultados de cualquier proyecto minero y también en general pueden ser en obras civiles de cualquier rama del saber humano y por estas razones es que el planteamiento estratégico en este caso hacemos uso del diagrama de redes es muy importante en toda empresa ya sea pequeña mediana o grande y de cualquier actividad podemos por ejemplo encontrar la ruta más corta a través de una red en los sistemas de transporte elegir un conjunto de conexiones que proporcione una ruta entre dos puntos de una red de manera que minimice la longitud total de estas conexiones asignar flujos para maximizar la ruta a través de una red que conecte una fuente y un destino la planificación y control de proyectos y en distintos campos tiene bastantes aplicaciones lo que son los diagramas de redes bueno ahora siguiendo con el PERD y el CPM las herramientas de programación están basadas a estas y pueden emplearse en reemplazo a los diagramas de GRAND o junto a estos basándonos un poco en la historia más o menos en el año 1958 la oficina de proyectos especiales de los Estados Unidos junto con científicos como Voss Allen y Hamilton han desarrollado la PERD que es denominada una técnica de revisión y evaluación de programas esto sirve para planear y controlar el programa de misiles polares y en la década más o menos de los años 50 Dupont y Remington Ramm desarrollaron el CPM que es denominado un método de ruta crítica y esto nos sirve para ayudar en la construcción de mantenimiento y también de plantas químicas y actualmente el CPM y el PERD se emplean indistintamente y se parecen mucho entre sí Bueno muy bien ¿Qué se puede deducir del PERD y el CPM? Los diagramas de red PERD y CPM son mejores instrumentos que como ya lo mencionó mi compañero que los degan para ajustar la secuencia de actividades que deben ejecutarse Estos indican cuáles actividades pueden ejecutarse con simultaneidad y cuáles no Otra información que puede deducirse de estas herramientas de programación basada en las redes es la siguiente Primero la fecha estimada de terminación del proyecto Esto nos indicará un plazo sobre el cual nosotros elaboraremos nuestro trabajo Como segundo tenemos las actividades que son críticas que si éstas llegaran a retrasarse el proyecto completo también se retrasan Actividades que no son críticas Estas actividades pueden retrasarse sí si es que existen las razones y éstas no afectan directamente en la terminación del proyecto Siguiendo con la información que se puede deducir vamos con los cuatro últimos puntos Cuarto punto es saber si el proyecto está al día retrasado o adelantado Quinto punto es saber si el capital invertido hasta la fecha es igual mayor o menor que la suma presupuestada Punto seis es saber si existen suficientes recursos disponibles para terminar a tiempo el proyecto Y por último punto es conocer la manera más adecuada para reducir la duración estimada del proyecto porque hay que ponernos en la situación de que la actualidad de la empresa sea suficiente para invertir en esta y si no nos hemos planteado en nuestro diagrama de redes no sabemos a cuál actividad mejorar en el proceso y quizás invertimos en maquinarias que den ciertas actividades de menor plazo y es por esta razón que nos forman parte de la ruta crítica y bueno entonces la duración de mi proyecto no sería mejorada en sí Bueno ahora lo que haremos son mencionar los seis pasos comunes en lo que es el PER y la CPM primero definir el proyecto y todas las tareas o actividades que son importantes segundo determinar las relaciones entre las actividades es decir decidir qué actividades deben preceder a otras y cuáles deben seguir a otras también esbozar una red que conecte todas las actividades asignar tiempos y costos estimados a cada actividad quinto punto sería calcular el tiempo requerido para completar las actividades en cada trayecto de la red y por último es emplear la red para que sirva de soporte al plan el programa el monitoreo y el control del proyecto ahora vamos a hablar de las semejanzas y diferencias entre el PER y el CPM todo esto lo hemos llevado a un cuadro que se observa en la pantalla y bueno dice así las diferencias que se tienen entre el PER y el CPM son que la parte del PER utiliza tres tiempos para estimar la duración de una actividad IJ y estos son los siguientes para que el A es denominado como un tiempo optimista de la actividad IJ el B se le denomina como el tiempo pesimista de la actividad IJ y el M es el tiempo más probable de la actividad IJ Cabe resaltar que el PER es probabilístico y bueno mientras que el CPM utiliza un tiempo de duración estimado para cada actividad IJ y bueno también cabe resaltar que el CPM es un tipo de modelo determinístico ahora hablando de la semejanza se tiene lo siguiente que para estas dos son herramientas valiosas utilizadas en la planeación y el control de proyectos como segundo asignan tiempo y o costos estimados a cada actividad y por último tanto el PER como el CPM no optimizan bueno la herramienta generencial del PER ahora nosotros hablaremos sobre qué campos está aplicado este originalmente la técnica PER se aplicó para evaluar la programación de proyectos de investigación y desarrollo y también se utiliza actualmente para controlar el avance de otros proyectos como por ejemplo se tiene en la lista programas de construcción programas de ordenadores preparación de presupuestos producción de películas campañas políticas y lanzamiento de nuevos productos ahora vamos a hablar de los objetivos de el PER y de las cuales son los siguientes como primer objetivo es efectuar el planeamiento estratégico organizar dirigir ejecutar controlar y evaluar los resultados de cualquier proyecto como segundo objetivo es determinar las probabilidades de la culminación de cualquier proyecto en las fechas programadas como tercer objetivo tenemos identificar las actividades que probablemente se conviertan en cuellos de botella penúltimo objetivo es evaluación de las actividades y análisis de tiempos programados y por último es evaluar los efectos de cualquier cambio en el proyecto bueno ahora el siguiente punto es hablar sobre la herramienta gerencial CPM la realización la realización de cualquier proyecto trae dos tipos de costos los costos directos que son los que provienen de factores directamente relacionados con la producción por ejemplo las materias primas relacionar las horas por máquina las horas hombre o sea el recurso humano y estos son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado y fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materias en la elaboración de un producto y aquí por ejemplo tenemos los costos directos son la perforación como los taladros brocas etcétera costos indirectos son imputables mediante claves de distribución esto a que se refiere son los gastos que uno va a tener así no tenga producción que son gastos generales agua luz multas y bueno como mencioné estos no están involucrados directamente en la elaboración del producto pero tienen relevancia relativa frente a los directos a los costos directos y ejemplo de esto son bueno de nuevo mencionar los impuestos multas honorarios de los inspectores etcétera ahora hablando de la representación gráfica de las actividades tenemos la que es el diagrama con flechas de las cuales las redes de las actividades utilizadas tanto en las herramientas gerenciales del PER y del CPM son mejor representadas mediante un diagrama de flechas según la diagramación con flechas una actividad IJ se representa por medio de flechas y consta de eventos de inicio y evento de terminación como se puede observar ahí en la pantalla se muestra una actividad IJ y la flecha representativa correspondiente representación gráfica de las actividades cuando una actividad sigue a otra ambas comparten un nudo común en el cual la cabeza de la flecha que representa la actividad presente está unida a la cola de la flecha que representa la actividad siguiente en el gráfico se muestran dos tres actividades no dos actividades que está compuesto por tres eventos y las flechas y sus nudos respectivos como se ve el nudo en común es el número tres bueno siguiendo con la siguiendo con la representación para el desarrollo del diagrama de redes se nos va a presentar diferentes formas o posiciones de las cuales son las siguientes como se observa en el primer gráfico este es el caso que cuando el inicio una actividad requiere terminación previa de dos o más actividades esta se representa de la siguiente manera en la cual la cabeza de las flechas convergen en un nudo que está en la cola siguiente de igual manera se puede a ver de igual manera cuando una actividad va seguida de dos o más actividades en las flechas que se representan cada una de las actividades siguientes tiene su cola en un nudo común la cual es también la cabeza de la flecha que representa la actividad precedente y bueno también tenemos este otro caso más complejo en que diversas actividades comunes en igualdad de condiciones a la terminación de varias actividades se puede decir que es una serie de flechas representativas de las actividades precedentes que convergen en un nudo común y una serie de flechas representativas de las cuales las actividades siguientes se inician en este mismo nudo como cosa que lo podemos ver ahí en la pantalla y también se puede observar que el nudo 3 representa el evento en el cual las actividades 1 3 y 2 3 han terminado y el instante en que las actividades 3 4 3 5 y 3 6 pueden iniciarse muy bien ahora mencionaremos lo que es una actividad ficticia este es un tipo de rama cuyas características son las siguientes que no tiene ningún valor físico tiene duraciones nulas y no requiere recursos y en la resolución de problemas esto se soluciona integrando una flecha ficticia que se representa en un intervalo de tiempo nulo tal como se muestra en la figura y se representa de forma punteada muy bien el tiempo de inicio más temprano de todas las actividades que se denota es y en el tiempo de ocurrencia más temprano del evento y dentro de la red estos valores se muestran dentro de un cuadro lo veremos más adelante que dentro de cada nodo hay un cuadro y un triángulo que los acompañe entonces este valor de tiempo de inicio más temprano ahí es donde se le coloca y si y es igual a 1 se le conoce como el evento de inicio y por conveniencia se le pone que el ES1 debe ser igual a 0 bueno para la determinación de los valores del SJ de cada actividad y J se utiliza el método del paso hacia adelante y se procede de la siguiente manera sea el evento y un evento de la red el cual se requiere determinar el SJ de acuerdo como se muestra en cualquier actividad IJ el SI es el tiempo de inicio de la actividad IJ el DJ es la duración de la actividad IJ y bueno de la siguiente relación el SJ se determinará como lo acabo de mostrar como un máximo de una suma depende de la cantidad de eventos que se tenga sumando las duraciones con su ESI muy bien para aclarar todo esto en el siguiente ejemplo podemos ver que tenemos tres actividades predecesoras al evento J y para poder hallar el ESJ tal como lo aprendimos en la diapositiva anterior debemos hallar el máximo de la suma entre los ESI más la duración de cada actividad IJ como vemos en la gráfica los ESI son 5 7 y 6 y las duraciones son 3 2 y 4 en este ejemplo las sumas de cada una de estos son 8 9 y 10 respectivamente en ese orden y tomamos en cuenta el valor máximo entre estos que es el 10 y ese va a ser igual a nuestro ESJ bueno ahora hablando del tiempo de terminación más tardío para todas las actividades que están en el evento I y cuyo símbolo es el LSI esta es la duración mínima de los tiempos de iniciación más tardío de las actividades que se elijan y bueno esta es la red que se representa dentro de un triángulo y siempre y cuando el I se le igual a un N y a este sea un evento final de la red de actividades se convierte como bien lo dijo mi compañero en el LSN es igual a ESN y para determinar el LSI se utilizan cálculos llamados paso hacia atrás y a partir de la siguiente relación muy bien si nosotros lo que buscamos es determinar el tiempo de terminación más tardío del evento I el cual se denota como LSI de cualquier actividad IJ hacemos uso del método del paso hacia atrás de acuerdo al diagrama siguiente en el cual la relación matemática que nos indica este nos indica que debemos restar al LCJ de cada actividad su duración TIJ respectiva entonces nos quedará escoger el mínimo de estas tres expresiones ¿no? que como se muestra en la siguiente ecuación bien ahora vamos a dar un ejemplo para que se entienda este término del LSI como se observa en la pantalla bueno tenemos el siguiente ejemplo la cual podemos ver que hay tres actividades sucesoras al evento J y para poder hallar el LSI tal y como lo aprendimos en la diapositiva anterior debemos hallar el mínimo de la resta entre el LSI menos la duración de cada actividad IJ y bueno en este ejemplo las diferencias son 5 4 y 2 como se observa en la pantalla bueno tomando el mínimo valor entre estos el cual va a salir 2 y esto se denominaría el LSI y como un dato curioso es que el LSI es el tiempo de inicio más temprano en el nudo J y el LSI es el tiempo de terminación más tardío en el nudo I muy bien ahora para recapitular y fortalecer los últimos dos puntos que hemos explicado con los ejemplos los cuales son el ESJ que es el tiempo de inicio más temprano en el nudo J y el LSI que es el tiempo de terminación más tardío en el nudo I para este caso particular de diagrama de redes se observa que el primer y último nudo que son el 1 y el 9 respectivamente para el primer nudo veremos que su ESI el S1 será igual a 0 y también observamos que su L S1 también es igual a 0 esto nos demuestra que hemos hecho de una forma correcta nuestro diagrama de redes para el último nudo el cual es el número 9 el S9 es igual al S9 cosa que podemos observar que ambos toman el valor de 40.7 y recordemos que estos dos son iguales porque así es la regla así es como se conviene usar bueno ahora vamos a hablar de la determinación de la ruta crítica una ruta crítica se define como una serie de actividades críticas las cuales conectan el inicio con el final de una actividad de un diagrama de redes la actividad crítica se denomina como una actividad que estará en la ruta crítica siempre y cuando cumplan las tres condiciones necesarias y suficientes las cuales son las siguientes que el que el ESI sea igual al LCI segundo que el ESJ sea igual al LCJ y tercero que el ESJ menos el ESI sea igual a la resta del LCJ menos el LCI y esto también sea igual a la duración del evento IJ para entenderlo mucho para entenderlo mejor vemos este gráfico que bueno la cual representa un evento IJ con su duración de IJ aquí voy a nominar una mnemotecnia la cual es la siguiente que cada nudo tiene su respectiva casita con este gráfico se entiende mucho mejor las condiciones que se tiene que cumplir para que sea o pertenezca a una ruta crítica la cual lo volveremos a decir para que esta actividad IJ sea una ruta crítica debe cumplir tres condiciones primero que los valores de la casita o sea que están en el cuadrado y triángulo del nudo I deben ser iguales segundo que los valores de la casita nuevamente me refiero al cuadrado y al triángulo del nudo J sean iguales y por último y tercer punto o condición que se tiene que cumplir es que la diferencia de valores de los triángulos y de los cuadrados de derecha a izquierda o se puede decir del evento final del nudo final a menos del nudo inicial sea el mismo valor y esta a la vez sea igual a la duración de aquella actividad o evento bueno otra vez para ser entendible tenemos el siguiente diagrama de redes que vimos anteriormente pero ahora con lo mencionado vamos a hallar la ruta crítica de esta como dijimos antes para hallar la ruta crítica primero debemos que tenemos que ver que cumplan tres condiciones y observamos que las únicas actividades que cumplen estas condiciones de la ruta crítica son las siguientes la 1 3 la 3 6 6 7 7 8 y 8 9 y por qué porque vemos que dentro de los cuadrados y triángulos de cada una en sus casitas tienen los mismos valores por ejemplo en el la actividad en el evento 1 es 0 0 en el evento 3 es 5.5 5.5 y así igual hasta llegar hasta la actividad 8 9 por esta razón nosotros resaltamos esta ruta ya que cumple con las tres condiciones y esto qué quiere decir quiere decir que nuestra ruta crítica seguirá la siguiente secuencia de actividades 1 3 6 7 8 y 9 bueno ahora vamos a hablar sobre la determinación de las holguras pero antes de continuar debemos tener en cuenta qué es una holgura una holgura o bueno la holgura es el tiempo que podemos retrasar una actividad sin interferir con la terminación del proyecto por lo tanto la la determinación del proyecto de las holguras en el diagrama de redes se efectúa a través de las diferencias entre los momentos de comienzo más temprano y más tardío así como entre se puede decir entre los tiempos de finalización más tempranos y más tardíos vamos a hablar de la holgura total que en inglés se le dice total float y por eso se simboliza TF esta es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar la actividad LCJ menos el ESI y su duración de IJ cosa que lo podemos ver ahí que el total float del evento IJ es el LCJ menos el ESI menos la duración IJ y eso es lo mismo que el LSI bueno el LSJ menos ESI y bueno ahora vamos a hablar de la holgura libre que en inglés se le dice free float y por esa razón su símbolo es el FFIJ esto es el exceso del tiempo disponible cosa que sería del ESJ menos el ESI y a esto sobre su duración de IJ a esto se le puede expresar mediante la siguiente relación matemática como se observa que el free float del evento IJ es igual a una resta de bueno al ESJ menos el ESI y todo eso menos la duración del evento IJ y bueno un tipo corolario es que si la actividad IJ resulta ser la actividad crítica entonces la largura total es cero y por lo tanto la largura libre es cero bien ahora vamos a ver el ejemplo aplicativo con respecto a nuestra carrera ¿no? ¿qué tenemos? en una operación minera subterránea se debe hacer el traslado de una jumbo con un motor diésel del nivel 1200 al nivel 1300 al mismo tiempo se debe realizar el overhaul de dicho motor y nos dan la siguiente tabla con sus respectivos eventos los cuales son los siguientes respectivas actividades la actividad 1-2 describe el desensamble del ventilador con una duración de dos días la actividad 3-5 es el overhaul del motor diésel con una duración de siete días 4-6 es la instalación del ventilador 9 días 5-7 prueba del motor diésel de 2.5 días y finalmente 8-9 es la instalación del motor con una duración de dos días bien ahora yendo a la solución para resolver esta clase de ejercicios en primera debemos hallar la cadena de cada evento y bueno para la actividad 1-2 que es el desemblaje el desensamble del ventilador cuya duración es de dos días tenemos la siguiente cadena para la actividad 3-5 cuya descripción es el overhaul del motor diésel cuya duración es de siete días se puede observar que tiene una secuencia con la actividad 5-7 cuya descripción es la prueba del motor diésel que tiene una duración de 2.5 días también tenemos la actividad 4-6 que es la instalación del ventilador cuya duración es de nueve días y por último la actividad 8-9 que es la instalación del motor cuya duración es de dos días muy bien bueno todas estas cadenas halladas las unimos utilizando las actividades ficticias la cual la observamos en la siguiente diapositiva correcto yo quisiera explicar por qué es que nuestra diapositiva bueno nuestro diagrama de redes sigue la siguiente forma como bien debemos en la descripción de cada actividad se refiere que 1-2 es el desensamble del ventilador con una duración de dos días ahí está representado pero por qué las actividades 3-5-7 y 4-6 son simultáneas o paralelas esto se refiere a porque si leemos 3-5-7 menciona que es el overhaul del motor diésel y 5-7 es la prueba del motor diésel 4-6 es la instalación del ventilador y además se tiene en el enunciado del problema que se hace el traslado del motor diésel del nivel 1200 al 1300 y al mismo tiempo se realiza este overhaul el overhaul que es es un mantenimiento muy complejo detallado para mejorar el desempeño de nuestro motor y finalmente bueno después el overhaul y la instalación del ventilador ambos van a tener una congruencia en la actividad 8-9 que es la instalación del motor es la actividad final y teniendo nuestra diagrama de redes hecho puedes retroceder bueno cabe mencionar que este se completa con las actividades ficticias porque recordamos que este no tiene ni duración ni costos dentro del proyecto bueno como ya dijimos antes para ayer los valores del SJ de cada actividad se utilizará el método del paso hacia adelante lo cual ya explicamos con su respectivo ejemplo y este como se puede en el siguiente ok los valores hallados son los siguientes ¿no? pero ¿por qué? recordemos que el ES1 por conveniencia es igual a 0 como hallamos el ES2 su actividad su evento predecesor es el ES1 por eso solo al ES1 se le suma su duración de la actividad 1-2 como consecuencia el ES2 es igual a 2 y recordando nuestro diagrama recordamos que al 3 su actividad que le precede es el el evento 2 entonces para hallar el ES3 es igual al ES2 más la duración de 2 a 3 y ¿por qué se le suma 0? porque recordemos que lo que los une es una actividad ficticia lo mismo pasa con el ES4 por tal razón en ambos casos sus ES son iguales a 2 ¿cómo hallamos el ES5? nos guiamos de la tabla vemos que al 5 está relacionada con la actividad 3-5 el overhaul del motor diésel entonces para hallar este utilizamos el ES3 y le sumamos la duración de 3 a 5 lo mismo pasa con el ES6 vemos en la tabla que su actividad predecesora es el 4 entonces al ES4 simplemente le sumamos esta duración de 9 días entonces el ES6 es igual a 11 lo mismo pasa con el ES7 ya tenemos el ES5 entonces procedemos a hallar al ES7 ¿cómo lo llamamos? ES7 es igual a ES5 más la duración de 5 a 7 estos tres últimos los hemos hecho ayudándonos de la tabla el ES8 es el caso en el que nosotros mencionamos que se utiliza el máximo ¿por qué? porque nosotros relacionamos con actividades ficticias el evento 6 y el evento 7 entonces el evento 7 tiene un ES7 de 11.5 se le suma su duración de la actividad 7 8 que es 0 por ser actividad ficticia ¿cuál es la otra actividad la actividad 6 7 el ES6 disculpen 6 8 el ES6 es igual a 11 más la duración de esta actividad ficticia es 0 entonces entre 11.5 y 11 tenemos que el valor del ES8 es igual a 11.5 y el ES9 de forma sencilla es igual al ES8 más la duración de 8 a 9 y así obtenemos los ES de los 9 eventos y continúa por favor claro bueno ahora vamos a dar los valores del LCI de cada actividad que se utiliza como el método de paso hacia atrás y la cual vamos a tener estos valores pero ¿cómo obtenemos estos valores? ya habíamos dicho anteriormente que tanto que como mi compañero lo mencionó el ES9 sale 13.5 y por ser este el último evento ya habíamos dicho que siempre en el primer y último evento tanto su ES como su LC siempre van a ser iguales por lo tanto si nuestro ES9 es 13.5 nuestro LC9 también tiene que ser 13.5 y ahora para calcular el LC8 sabemos que el evento de o bueno la actividad del 8.9 el sucesor del LC8 es el LC9 por lo tanto ya por la regla del paso atrás es una resta del LC9 menos la duración del evento o la actividad del 8.9 por lo tanto sería 13.5 menos 2 que nos daría un valor del 11.5 lo 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 va a ser para el LC7 que su evento sucesor es el LC8 por lo tanto sería 11.5 menos 0 ¿por qué? porque su duración es 0 ya que es una actividad ficticia y nos da un valor de 11.5 para el LC6 cuyo sucesor es el LC7 y cuya duración es 0 ya que es una actividad ficticia nos va a dar una bueno es la resta y nos va a dar un valor que es el 11.5 para el LC5 cuyo evento sucesor es el LC7 y cuya duración es 2.5 solo tendremos que hacer una simple resta que es el el LC7 11.5 menos la duración 2.5 que nos da un valor de 9 para el LC4 es también una resta de que para la actividad 4.6 por lo tanto el LC4 es el LC6 que es el 11.5 menos la duración que es igual a 9 y esta resta nos va a dar un 2.5 para el LC3 cuyo evento sucesor es el 5 va a ser una resta del LC5 menos la duración de actividad 3 a 5 y cuya respuesta va a ser 2 para el evento para el LC2 va a tener dos sucesores de los cuales es el 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 3 y el 4 y bueno cuyas duraciones respectivamente son cero ya que tienen actividades son actividades ficticias y bueno entre el 2 5 y el 2 tenemos el mínimo que es un 2 y por último el LC1 cuya actividad sucesora es el LC2 va a ser una resta de LC2 menos la duración que vale 2 y por lo tanto nos va a salir cero estamos corroborando de que hemos hecho bien los pasos ya que hemos dicho de que siempre el LC1 con el ES1 deben ser iguales al inicio el ES1 nos salió cero y aquí el LC1 nos salió cero por lo tanto todo ok así que si por AB no nos sale igual a cero o no nos salen iguales tendríamos que volver a resolver otra vez las operaciones bueno después de los cálculos realizados tenemos los siguientes datos que procederemos a colocar dentro del diagrama de redes en los cuadrados en el caso de los ES y en triángulos en el caso de los L C bueno ya procederemos a completar nuestro diagrama de redes que ya tenemos cada nudo con su respectiva casita ahora debemos hallar la ruta crítica la cual ya sabemos cómo hallarla por lo que hemos explicado anteriormente y lo que deberíamos hacer debemos ver si cada evento cumple con las tres condiciones y a simple ojo se puede ver que la ruta crítica la vamos a pintar de color rojo y bueno siguiendo se puede decir que la ruta que cumple o sea la ruta crítica es el 1 2 3 5 7 8 9 y bueno nuevamente lo que dijimos anteriormente las actividades que cumplan con la ruta crítica deben cumplir con lo siguiente que el ESI debe ser igual al LSI que ESJ debe ser igual al LCJ que la resta del ESIJ menos el ESI debe ser igual a la resta del LCJ menos el LSI y todo eso debe ser igual a la duración IJ Muy bien ahora hablaremos del mismo problema aplicativo pero ahora lo resolveremos aplicando la técnica PEP el anterior fue el CPM método de la ruta crítica y para este ejemplo no nos dan las duraciones en sí nosotros tenemos que hallarlo lo que nos dan son los tres tiempos A M y B el A es el que se refiere al tiempo optimista de la actividad o sea el menor tiempo para realizarla el B es el tiempo pesimista de la actividad o sea la que toma más tiempo y M es el tiempo más probable de la actividad bueno teniendo estos datos se puede hallar la duración aplicando la fórmula la cual es la siguiente para la primera fórmula que se puede observar en la pantalla que es la duración es igual al A más B más cuatro veces el M y todo eso divido entre seis luego aplicamos la segunda fórmula para hallar la varianza de cada evento la cual es la siguiente que es el A menos B dividido entre seis todo eso elevado al cuadrado usando estas fórmulas obtenemos los resultados tal y como se presentan en la tabla muy bien luego de hacer esos cálculos hallaremos las cadenas para cada evento así como hicimos en el anterior ejemplo en este caso por tratarse del mismo problema vemos que las cadenas las secuencias son 1 2 3 5 7 4 6 y 8 9 y procedemos a completar nuestro diagrama de redes ¿no? sí puedes avanzar un poco sí nos damos cuenta que la ruta crítica es este uno más es la misma con el ejemplo anterior ¿no? entonces nuestra ruta crítica es 1 2 3 5 7 8 9 en este problema para hallar lo que son las casitas dentro de cada nodo se utiliza el mismo problema el procedimiento que se hizo en el problema anterior ¿no? o simplemente ¿cómo hacemos? ¿no? vemos que comenzamos con el ES 1 ¿no? entonces el 0 en el cuadrado le vamos a sumar es el 2 entonces tenemos el cuadrado en el nodo 2 entonces a ese 2 le vamos a sumar 0 para el 3 y para el 4 y así completamos los cuadrados en el nodo 3 y en el 4 ¿no? en ambos casos sus ES es igual a 2 de ahí del 3 al 5 ¿qué hacemos? en el ES 3 le sumamos su duración que es 8 entonces el ES 5 va a ser igual a 10 continuando la cadena la duración de 5 a 7 es 3 el ES 5 es 10 entonces como consecuencia el ES 7 es 13 lo mismo se hace del 4 al 6 su duración es 9 el ES 4 es 2 y el ES 6 es 11 entonces 2 más no bueno el ES 6 nosotros lo llamamos como 2 más 9 igual a 11 entonces estamos en ambas situaciones del 7 al 8 y del 6 al 7 entonces 13 más 0 13 11 más 0 6 y escogemos el máximo de esto por eso el ES 8 es igual a 13 y finalmente llegamos al ES 9 sumándole al 13 su duración de 2 que sale igual a 15 nos podemos dar cuenta que si nosotros tenemos hemos hecho bien nuestro diagrama de redes y ya contamos con la duración de cada actividad y podemos completar el siguiente diagrama lo mismo va a ser de adelante hacia atrás que es para hallar los triángulos al 15 del LS 9 le vamos a restar el 2 y así tenemos el LS 8 y así consecutivamente hasta llegar al LS 1 siguiente diapositiva y bueno como se mencionaba que la ruta crítica vendría a ser la misma que era 1 2 3 5 7 y 8 9 entonces luego ahora tenemos que tomar en cuenta la varianza de cada una de estas en este caso de la ruta crítica es 1 2 3 5 7 8 9 tomamos en cuenta el 0 16 novenos 4 novenos y el 0 bueno teniendo estos cuatro valores procederemos a sumarlas para así hallar la varianza esperada con un valor de 20 novenos y bueno luego le sacamos la raíz cuadrada para así obtener la desviación estándar haciendo todo ello nos da un resultado de 1.49 que va a ser utilizado para hallar las probabilidades de cumplir el proyecto en ciertos plazos dados tanto como 15 13.5 y 17.9 días ok por eso dijimos que el PER era una técnica probabilística y lo podemos ver en este ejemplo primero vamos a hallar el valor de K como se define ese K es el tiempo proyectado en el que nos están pidiendo menos el tiempo estimado que es el que nosotros ya hemos hallado con la duración de la ruta crítica entre la desviación estándar de la ruta crítica que es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza entonces en cada uno de estos plazos que lo están proyectando de 15 13.5 y 17.9 este hallamos su K en el primer caso es 0 en el segundo caso es menos 1 y en el último caso es 1.95 y entonces utilizamos la tabla de distribución normal se acuerdan la que nosotros aplicamos en el curso de estadística y probabilidades entonces utilizando la tabla en el 0 exacto nos sale que es igual a 0.5 y 50% utilizando la tabla en el menos 1 tenemos un 13.8% y en el 1.95 llegamos a obtener un 97.9% y esto que significa entonces desde el enunciado la probabilidad de completar el proyecto en 15 días cuál es la probabilidad de completar el proyecto en 15 días 50% la probabilidad de completar el proyecto en 13.5 días es 13.8 y la probabilidad de completar el proyecto en 17.9 días es 97.9% se dan cuenta que con estas técnicas estos modelos podemos ser más asertivos en cuanto a cuál es el tiempo estimado para un proyecto ¿no? y este claro eso sería todo creo que ahora pasaríamos a las preguntas que llegan a tenerlos presentes correcto Leonardo y Luis disculpame José dime no hay problema dije si nos sobraba tiempo quería mostrar algo ¿no? ah dale dale ya puedes dejar de compartir gracias claro ya en este caso como se observa mi compañero Luis y yo nosotros solíamos resolver estos tipos de problemas que proponía el doctor en Excel ¿no? como nos hemos dado cuenta nosotros usamos los ES y los LCs para hallar la ruta crítica pero también usamos las holguras ¿se recuerdan? la holgura total y la holgura libre que este explicamos a mitad de la exposición ¿no? entonces como podemos ver recuerdan que si una actividad pertenece a la ruta crítica como consecuencia su holgura total su holgura libre va a ser igual a cero entonces después de hallar ya los ES y los LCs de cada nudo bueno eso simplemente es hallar con sumar rezar y espero que les haya quedado claro también hallamos las holguras totales ¿no? como bien tenemos ahí que la holgura total el TF está restando a ver vamos para que se resalte muy bien está restando el LCJ menos el ESI menos la duración de la actividad ¿no? exacto y podemos este señalar que la actividad 1, 2, 3, 5 5, 7 y 8, 9 cumplen tales condiciones para decir que pertenecen a la ruta crítica lo mismo este podríamos hacer en el PER ¿no? lo que en este caso este problema no utilizamos pero sí queríamos mencionar que para la tabla de distribución normal o bien ustedes pueden contar con su tabla o ya hay una función misma en Excel que te puede sacar el porcentaje más exacto ¿no? porque a veces nuestro K tiene mayor cantidad de decimales ¿no? como pueden observar aquí entonces no va a salir tan preciso que usando esta herramienta por ejemplo así es así resolvemos los problemas sí así hemos recelto muchos más de diagrama de redes sino que escogimos este porque era uno de los más sencillos y para aplicar los dos tipos el PER y el CPM bueno estaríamos rondando la de preguntas correcto sí correcto Guaira y Leonardo primero agradecer por por la ponencia que han tenido en el tema pues de diagrama de redes sabemos que este tema es muy importante es una herramienta gerencial que no solo se aplica en la minería sino también pues en la administración y es necesaria para obtener un PMP bueno como ustedes mismos lo han dicho pasemos a la ronda de preguntas si alguno tuviera una pregunta pediría por favor levantar su mano para poder darle paso o en todo caso escribirlas por el chat ya tenemos una pregunta del compañero el Núñez que dice la siguiente compañeros buenas tardes ¿podrías mencionar los software que se usan para el curso de investigación de operaciones? bueno en sí en todo este justo yo llevé este curso de introducción a la investigación de operaciones el ciclo pasado el ciclo 22 y no no hemos usado ningún software para ese curso es más al doctor agreda no le gusta en ese curso no le gusta que usemos software incluso yo tuve la oportunidad de decirle de que qué software se puede usar me dijo que no para este curso no tienes que usarlo tienes que hacerlo como así lo han visto de la manera tradicional escrita por cálculos nada más pero si de algo te sirve un software como has visto el Excel otro puede ser el Solver que está incluido en el Excel y otro es el SoftCat que bueno no solo he visto YouTube nada más pero sí es interesante espero haberte respondido tu pregunta bien entonces esperemos si hay alguna otra pregunta mientras tanto quisiera pedirle si alguna bibliografía para que los participantes pudieran investigar un poco más respecto al tema algún libro que ustedes bueno uno de los libros que usaba yo para resolver esto era el libro el Lieberman que lo puedes buscar en internet es fácil de escalar y aparte también ya está se puede decir craqueado el solucionario de ese libro y por otro también el Taja es un excelente libro también para el curso de introducción y investigación de operaciones también mencionar que si tienes la oportunidad de llevar con el doctor el doctor también tiene cuenta con un libro de investigación de operaciones y este bueno es la misma teoría que aplica en la clase pero tiene más este problemas y el profesor aplica sus problemas enfocándolo a la minería quizás pueda ser curioso para nosotros entender cómo el profesor aplica ciertos problemas ciertos modelos a la minería muchas muchas gracias leonardo y luis tenemos otra pregunta del compañero carlos alfaro el cual nos dice en qué otros ejemplos podemos utilizar el diagrama de redes bueno creo que sí lo hemos mencionado antes el diagrama de redes tiene distintos ámbitos para para plantearlos por ejemplo supongamos en general una mina que tiene ciertos plazos estimados para lo que es operaciones perforación voladura y luego este para el carguillo y acarreo también tienes unos plazos estimados para las actividades entonces y no solo se dan de una beta podemos tener distintas betas dentro de una mina entonces por tal razón podemos ver que distintas actividades al final van a ir dirigiéndose a un punto que podría ser el tratamiento de estos dentro de la planta entonces vemos como ciertas actividades van dependiendo de otras con respecto a sus duraciones y este también en cuanto a costos ese es un punto en el que también se utiliza demasiado el diagrama de redes porque nosotros lo mencionamos algo algo este simple que eran los costos directos y los costos indirectos este para este tema precisamente creo que más se utiliza el CPM por ser determinístico conforme leonardo mientras pues el público va pensando en alguna otra pregunta quisiera darle a ustedes un minuto a cada uno para que nos comenten y inviten al público para la siguiente exposición que será el día viernes bueno nuestra siguiente exposición va a ser el día viernes vamos a hablar sobre programación dinámica la cual va a ser vamos a definir algunos conceptos sus tipos en las partes de ese de ese tema sus métodos de solución y como siempre un ejemplo aplicativo para que se les quede grabado y bueno Leonardo algo cargar bueno si el siguiente tema programación dinámica esperamos que que vengan lo que yo tenía pensado porque ya tenemos armado el material pero yo le decía a Luis hay que plantearles un problema que el profesor pone en finales y algunos no lo resuelven por suerte nosotros si llegamos a hacerlo y quisiéramos compartirlo con ustedes ese día la programación dinámica también es como que no hay un solo método para poder resolverlo porque también es un poco complicado de entenderlo este este tema también tiene distintas aplicaciones por lo mismo que como les mencioné en la clase pasada es el método de optimización por excelencia así que los estaríamos esperando el día viernes así es correcto finalmente quiero agradecer la presencia de todos los participantes de esta reunión y recordarles que el día de mañana continuamos con las exposiciones que viene realizando el círculo minero Mario Samuel Boggio para pues como introducción al ciclo 2021 el día de mañana tenemos la exposición a las 5 de la tarde de ventilación de minas a cargo de nuestro vicepresidente el compañero Daniel Núñez y a las 7 de la noche tenemos un invitado especial que sería el ingeniero Walter Caskino Rey hablándonos acerca de un panorama en los métodos de explotación subterránea eso sería todo por nuestra parte muchas gracias que tengan una buena noche gracias hasta luego gracias gracias gracias